¿Cómo se encuentra el público comunicado, Iñaki? ¿Cómo se encuentra la familia? ¿Con la familia todo bien? Les agradezco de interés, está todo dicho. Muchas gracias. ¿Va a confirmar la relación ya con Ainhoa? Muchísimas gracias. ¿Va a poder confirmar ahora su nueva relación con Ainhoa? Podremos ver tranquilos pasando con ella ya a partir de ahora, Iñaki. ¿Su relación con Ainhoa va a continuar bien? Gracias. Dicen que ella se va casada. Adiós. SINCE Gracias por ver el video.